...libre todo esto y muchos elementos más, está con nosotros el congresista Flavio Cruz, vocero de Perú Libre. Congresista, bienvenido. Buenas noches, estimado Carlos, gusto de conocerlo en persona y también un saludo a todo el país. A la orden, ¿no? Gracias por estar con nosotros. Esta semana, a Blahir Serrón se le va a abrir una causa o se le va a revisar una causa por desbalance patrimonial por 6 millones de soles y se va a revisar el tema de la prisión preventiva. El fin de semana supimos lo de Betsy Chávez, la ministra de Cultura, y esta acusación fiscal. ¿Coincidencias, casualidades o presión desde el Poder Judicial? Esperemos que no sea lo último, pero son hechos aislados, ¿no? Con todo respeto, me extrañó la presentación en el sentido de que Perú Libre, ¿no? Caso Serrón y Caso Chávez... ¿Se los separaría? Claro, porque nosotros ya no somos una bancada oficialista. Asumimos la responsabilidad de haber llevado al profesor Pedro Castillo a la presidencia, pero hace ya buen tiempo hemos deslindado. Por eso para nosotros, Betsy Chávez, ahora en esta coyuntura es un tema aparte, ¿no? La de Mirza Rón, distinto, esta tarde ya empezó la audiencia de prisión preventiva, que es una figura del cual está en nuestra legislación, pero espero no se abuse. Yo, en mi condición de abogado, confío en el sistema judicial de nuestro país, pero como bien decía, espero no sea un instrumento de politización. Consideramos que es una... para nosotros, nuestro discurso político es claro. Hay una persecución política, judicial, de todo tipo, contra Vladimir Serrón, por ser en este momento el único líder de izquierda más visible, que aglutina, digamos, desde el pensamiento suyo y del partido, las grandes demandas que tiene el país. Entre ellos, la necesidad de tener un nuevo contrato, un nuevo pacto social, nueva constitución a través de una asamblea constituyente. Así que en esa línea vamos nosotros, por eso hay algunos temas que no concatenan con lo que Perú Libre es, ¿no? ¿Cuánto se daña institucionalmente Perú Libre frente a la posibilidad real de que Vladimir Serrón esté preso 36 meses? Claro, hay dos posibilidades de comprensión, de interpretación. Sí se dañaría el partido porque no solamente se presumiría, sino estaríamos ante una evidente situación, claro que hay otras instancias para contradecir, apelar, de que el líder del partido está involucrado en un tema delincuencial, ¿no es cierto? Pero lo otro, desde una mirada más política, obviamente ahorita lo están victimizando, él no quiere eso, y ojo, podrían terminar de construir un héroe si lo encarcelan, porque hay gente que lo quiere muchísimo. Por ejemplo, ayer su visita a Huancayo, se ha mostrado un poco en la prensa las partes en las que lo han abucheado, como a todos los políticos, pero no han mostrado las imágenes donde efectivamente la gente lo abraza, lo quiere, va a amoblar y todo eso es distinto. Entonces es muy peligroso. Tendrían que medir las consecuencias, que el Ministerio Público haga su trabajo, tienen autonomía conforme manda la Constitución, igualmente el Poder Judicial. En muchísimos casos, de 10 como en 8 casos, el Poder Judicial ha terminado enmendándole la plana al Ministerio Público. Cuidado que eso también podría ocurrir. Así que hay que confiar, sin embargo, esto está empezando recién, ¿no? Esperemos que no lo puedan detener o encarcelar, lo cual podría generar una suerte de turbulencia en la gente que quiere todavía, que quiere a Pedro, digo, claro, era Pedro Castillo en un momento y Vladimir Zarrón. Me ha quedado claro la distancia que desde el comienzo de nuestra conversación marca usted como perulibrista de Pedro Castillo y el actual gobierno por las situaciones que hemos vivido con anterioridad. Sí. Pero frente a un voto por la vacancia de Pedro Castillo, ¿cómo se ubican ustedes? Bueno, en realidad ya nosotros no defendemos a personas, ¿no? Defendemos un proceso que para nosotros recién está empezando. Proceso que va a durar 5, 10 años, décadas quizá. Y va por el tema de la, repito, ¿no? De una nueva constitución, defensa de los recursos naturales, renegociación de los contratos ley. Esos son de primera categoría. En segunda categoría están educación, salud, agro, y así para que la gente vaya entendiendo. Entonces, ese proceso, el triunfo, la victoria popular, que el campesino, el pobre, el poblerino, él haya llegado al poder. Eso es lo que defendemos nosotros. Ya, ¿simbolican en este momento Pedro Castillo? Sí, es verdad. Después va a venir otro. Ojalá sea mucho mejor. Gobernante que... Le entiendo. Sí, ¿no? Se entiende la idea. Entonces, ya no va con que sea Pedro Castillo o no. Ahora, la vacancia presidencial como una figura constitucional no solamente es patrimonio de la derecha. ¿Y quién puede, digamos, decir que eso nosotros también podríamos presentar en algún momento una moción de vacancia? Mientras se enmarque en el sentido constitucional, por supuesto. Por supuesto que sí. El asunto no es caloría como chicle de la Constitución. ¿Qué es lo moral? Lo moral es lo que ahora se acusa con el parecería, sería, tendría, quizá, tal vez, así. O para mí, por ejemplo, podría decir, ojo, en el plano de la especulación, hace muchísimos años Puno reclama la descontaminación del lago Titica. Totalmente. Y todos los presidentes han ido y le han mentido, le han engañado al pueblo de Puno. Y ese lago no solamente ya es puneño, sino es del Perú y de la humanidad, ¿no? ¿Eso es moral? Pues si dicen que es político, entre los políticos podríamos interpretar que eso es inmoral. Y podríamos ir, por lo tanto, podríamos ir... Hacia la vacancia también. Entonces, porque así se está haciendo. Lo mío, incluso, más objetivo de lo que se está especulando. Entonces, creo que eso no está descartado, pero por el momento, lo razonable es que creo que las dos solicitudes o mociones de vacancia, bueno, ellos se adelantaron. Ahora, por ejemplo, se acusa que Pedro Castillo ha activado la Carta Democrática, pero es lo que él tiene. El Congreso tiene la vacancia, la suspensión. Es parte del juego. Ya lo activaron hace mucho tiempo atrás. Entonces, ¿por qué tendrían que quejarse si el Congreso fue primero en activar esas figuras? Replanteo mi pregunta, Congresista Cruz. ¿Cree que la figura de traición a la patria está configurada en lo que ocurrió con Pedro Castillo, con el periodista Rincón? A ver, yo tengo formación jurídica, pero aclaro que no soy penalista. Me desenvuelvo en otro terreno más administrativo, laboral, empresarial. Sin embargo, como cualquier abogado, con una noción básica de conocimiento del derecho, sabemos que el delito de traición a la patria es un delito de resultado. Así es. ¿Dónde está el resultado? Está lo concreto, la mayoría no existe. Entonces, no puedes, es tirado de los cabellos. Ayer, algunos opinólogos, ya juristas, se están pronunciando en estos días, y es que están midiendo las consecuencias. ¿Qué pasaría si lo suspendieran? No van por la inhabilitación, por la vacancia, van por la suspensión. Van por la suspensión. Y ya, va la fiscalía, muy bien. Creo que incluso ahí se caería, pero vamos a suponer que pase ese filtro y va al Poder Judicial. Y el Poder Judicial dice que, oye, ¿qué es esto? Incluso yo me pronuncié en la subcomisión de acusaciones constitucionales, cuidado que hagamos el ridículo, y como pasa muchas veces, vamos a tener que agacharle la cabeza al juez. Y Pedro Castillo va a regresar por la puerta grande. Estamos preparando al front de la roja para que retorne. Y es un tema de ellos, no es un tema de nosotros. Y si es como usted lo plantea, en esa hipótesis, si el Poder Judicial ordena su reentorno a la presidencia, y hay otro presidente, si imagina usted el lío en el que nos metemos. Por eso. Imagínese, estando ahí la vicepresidenta, o quien sea, hay que tener buen cálculo. Nosotros, los novatos, los precarios, los incipientes, estaríamos haciendo esas cosas. Si es que estamos entre políticos con experiencia y grandes asesorías, pues hagan bien las cosas, ¿no? Qué bueno que está usted en la subcomisión de acusaciones constitucionales, porque Palomino Manchego, abogado del presidente de la República, ha sostenido que la comisión permanente tiene que devolver el informe a la subcomisión, porque ha detectado algunas situaciones de forma que no han sido resueltas. Quiero ponérselas sobre la mesa a ver si usted comparte sus mismas impresiones. A ver. Por ejemplo, Palomino Manchego dice que se votó fuera del tiempo de la legislatura. Ya había terminado la legislatura, dice él. Pero estamos en plena legislatura esta, de la primera de este periodo de sesiones, ¿no? Ajá. En 2020-2023. Por lo tanto... No sé a qué se refiere, no creo. Eso dijo. O sea, hay que votar necesariamente en medio de una legislatura en que empezó el proceso, así... No, no creo, no creo. Yo creo que él entiende que ya había terminado la legislatura, que no ha habido ampliación de la misma. Claro, pero... No es correcto. No, no comparto en todo caso. De acuerdo. Yo asumo mi ignorancia, sí... No, no se preocupe. Leidy Camones adelantó opinión. Sí, eso sí. Hace muchísimo tiempo. Lamentablemente... ¿Y por qué votó entonces? Leidy, que está entre pocos, ¿eh? Congresistas que están empecinados a sacar al presidente de cualquier forma, ¿no? Y creo que, por ejemplo, en el caso de Leidy Camones, adelantó opinión, ni bien asumió la presidencia, dijo que una de sus tareas era abacar al presidente. ¿Cómo se le puede ocurrir a quien se supone que tenía que estar en la postura de neutralidad? Es nuestra presidenta. Yo le tengo mucho aprecio personal. Con Acuña, a recordar en el video, también se me ocurrió. Eso ya fue, sí. Salió de... Siempre, a veces, en casa están las cosas. O sea, sí era claro que había adelantado opinión. Sí, sí. Y eso puede ser cuestionado. Hay evidencias, hay pruebas, porque entonces podría someterse a procesos, contradicciones, ¿no? Pero políticamente ya te descalificaste, ¿no? De acuerdo. Y el tercer argumento de Palomino Manchego tiene que ver con Wilson Soto, que no debió votar al ser quien sustentó el informe. Ahí, este, no estoy muy seguro, sí, como que se desnaturaliza, ¿no? Y incluso el que sustentó, el congresista que sustentó, si bien yo no... ¿Qué dijo? Yo no presenté, pues yo voy a sustentar. Oiga, mira, yo... La tarea no es mía, pero yo presento la tarea, profesor, ¿no? Ok. No juega, porque cuando se supone que un principio elemental en cualquier proceso sancionador es el debido proceso. Ok. O sea, que todo esté inmaculado. Basta que lo hayamos viciado, contaminado, malogramos todo. Por eso siempre mi invocación, hagan, pues, bien las cosas. Y si no, no estamos... ¿Cómo estamos quedando ante el país como Congreso, que se supone es el poder legislador, el que crea las leyes, el que pone las reglas de convivencia en este país? ¿Qué ejemplo vamos a dar? Me parece valioso saber que es usted Perú Libre, pero al mismo tiempo tiene su distancia con el presidente Castillo, pero sin sumarse al cargamontón conservador que viene desde los sectores de derecha. En ese mismo sentido, yo quería preguntarle, a partir de la última encuesta de Ipsos Apoyo, respecto a la popularidad del presidente, que se mantiene un núcleo duro de casi un... casi llega a 30%. Yo quería preguntarle, ¿de dónde viene ese núcleo duro? ¿Quiénes están allí? La gente que todavía no... no ve llegar, digamos, la solución a sus demandas, a sus preocupaciones, a sus necesidades, pero no pierde la esperanza. Y que ninguno de los otros podría llevarle algo, al menos esperanza. Yo creo que esa población cautiva existe, sobre todo en la serranía, en mi región, y hay gente que me lo ha pedido, así expresamente, qué cuidado. Ustedes han ido a defender al presidente, han ido a defender la demanda de la nueva constitución, y ahí están, ahí existen pintas, allá en las carreteras. Y entonces, nosotros también nos encontramos en un dilema, porque imagínense que estos... estas acusaciones de corrupción finalmente se materialicen. Vamos a tener que actuar por lo real, por lo verdadero, por lo justo, y entonces, y la gente, que quizá no va a entender esas explicaciones, finalmente quizá nos van a acusar como vacadores, y por eso es que la gente generaliza, nos ponen en la misma bolsa y dicen, cierre el Congreso, ¿no? Entiendo. Hay todavía un bolsón social muy fuerte, y ahora lo están viendo, nosotros que siempre vamos en Semana de Representación, y ahora la semana, lo ven como víctima, y entonces la estrategia de victimización le está funcionando. Ok. Ajá, y lo mismo hemos visto ahora también de Vladimir Cerrón, o sea, lo ven como víctima, ¿por qué es de izquierda? Eso es de la derecha. Entonces, acá en Lima no se siente mucho, pero recuerden que las provincias son el 70% del país. De acuerdo. Mientras tanto, el Congreso de la República tiene la mitad de aprobación que el propio presidente de la República. Si el presidente quisiese pechar al Congreso de una forma un poco más agresiva, ya lo ha estado haciendo a partir de las acusaciones, ¿no es cierto? Sí, sí. Incluso, el último día que se aprobó el informe, que pasara el informe a la Comisión Permanente, dijo, ahora sí van a ver conmigo, ¿no? ¿Con quién se están metiendo? Fue muy fuerte. Sí. ¿Por qué no hace uso de ese caudal que tiene, que las encuestas evidencian y que el Congreso no tiene para hacer una acción de fuerza en el marco constitucional? No digo, por favor, no me malinterpreten, ¿no es cierto? Pero si tiene ese apoyo que el Congreso no lo tiene, ¿podría manejar de otra manera la crisis entre ustedes? Sí. Bueno, creo que está haciendo uso de ciertos recursos sociales, lo cual no está bien, porque yo veo que a mis hermanos, a mi pueblo, los utilizan para marchar, esas cosas. No me parece responsable, pero también sería irresponsable que teniendo esa fuerza popular, yo voy a golpear porque tengo esto, no sería responsable. Entiendo. Un estadista no puede hacer eso, ¿no? Pero es un estadista corralado, ¿no? Sí, sí, está corralado, pero tiene que saber sobrevivir y tiene que tener fortaleza y para resistir. Nosotros hemos venido acá a resistir y a organizar el país y tenemos un instrumento político que se llama Partido Político, en el caso Perú Libre, ¿no? Y ahí estamos firmes, por eso es que, nos golpean, nos dan por todo lado, pero nosotros, porque hemos venido a eso, a resistir, ¿no? Este proceso de cambio que recién está empezando. Entiendo. Me quedan 30 segundos. La situación del presidente del Congreso, Williams, a la Comisión Permanente ha sido para las 9 de la noche del miércoles. ¿Por qué tan tarde? ¿No se han preguntado ustedes por qué? No sé. Me dejó sin respuesta. Raro, ¿no? Porque quizá, quizá se cree que siempre los días que el presidente tiene que estar en este tipo de situaciones hay una movilización social. O sea, a Bancai se llena. Ok. Podría ser una estrategia defensiva, ¿no? Calculadora. Entiendo. Lo cual estaría mal. No creo que sea correcto. La gente, ¿cómo lo ve? Le dice, entre gallos y media noche, va a ganar. Presumo, porque de eso se va a largar. Esa discusión no se mata en dos minutos. Sí, sí. Gana el presidente y pierde el Congreso. Y entonces, muchos nos acusan de por qué a veces cada día le ponemos un punto para el desprestigio del Congreso y no estamos a favor del Congreso. Congresista Cruz ha sido muy interesante. conversar con usted. Gracias por compartir su mirada política. Gracias por estar con nosotros en el programa. A usted también. Hasta la próxima. Flavio Cruz, congresista y vocero de Perú Libre, ha estado con nosotros en el programa. Pausa y regresamos.